Buenas tardes, nosotros somos Los Silva, con nuestra invitada, la primita Nicole. Pues aquí tratando la manera de que esta cuarentena no sea tan dura. Nunca pensamos los papás de este tiempo que nuestros hijos iban a vivir una pandemia como la que se estaba viviendo. Vamos a hacer estos videos con el fin de que los niños se sientan animados, se sientan con entusiasmo de hacer algo diferente mientras estamos encerrados por la cuarentena. La verdad es que no va a ser un bonito recuerdo para ellos porque estamos tratando la manera de pasarla bien. Ocultando un poco lo que en realidad es. Aquí estamos ahorita en la casa de los abuelos, en la casa de Nicole, jugando. Esperamos que más adelante pues podamos hacer más cosas dentro de la casa siempre, ese es el reto. Que podamos divertirnos estando dentro de nuestras casas. Y a Lucía. Está dibujando. Está haciendo un muñequito. Ahí está Mateo. Hola. Que él es otro youtuber. Él es Creeper2009. Amosísimo. Entonces vamos a tratar la manera. No, esto no es con el fin de lucro ni más que los niños se sientan entusiasmados de hacer algo. Sí. Este es uno de los primeros, de los muchos videos que esperamos hacer en diferentes circunstancias. Vamos a preguntarle a Nicole que siente estar en su casa y que no está yendo a estudiar. A ver Nicole, ella es mi sobrina. ¿Qué piensas de que no estás yendo al colegio, mi amor? Me siento triste. ¿Por qué? Porque ya no puedo ver a mis amigas. Amo, yo estoy bien. ¿Y tú, Lucy, qué sientes de que no has ido al colegio? Pero era mi hijo, que era... Porque yo también me... Ah, ¿pero estás triste o contento? Contento. ¿Tú estás contenta? Sí. ¿Por qué estás aquí con los abuelos y Nicole? Sí, aquí está Mateo, Nicole, Joaquín y el abuelo. Muy bien. Mateo, házse para acá, mi amor. ¿Qué piensas tú de lo que está sucediendo? Con tus palabras, dinos qué es lo que tú piensas. Es triste porque todo empezó en un país y se empezó a propagar y en lugar de mejorar, que empeoramos. Y ahora nos dejaron en cuarentena, ya no podemos ir al colegio. Y es triste porque ya no podemos... Cada vez estábamos en semana de exámenes. Y ahora vamos a tener más tareas y ya no voy a poder ver a mis amigos. Bueno, la idea de esto es porque de esta manera también tus amigos te van a ver interactuando en tu casa, con tus hermanos. Hoy estamos aquí con los abuelos, pasando unos días, pero luego vamos a irnos a nuestra casa a terminar de pasarlo, ¿verdad? Porque también anda por ahí la noticia de que ya no van a dejar circular carros, entonces ya no vamos a poder venir para acá. Incluso ahorita ya salieron los avisos que los restaurantes ya cerraron. McDonald's, camperos, restaurantes muy importantes, pues, muy concurridos, pues ya cerraron. Nueva orden. Parques. Entonces, mucha gente dice que exagerado o que miedosos. Así he oído yo que mucha gente lo dice, pero en realidad es algo real. Es triste porque nunca pensé yo que ellos iban a vivir una pandemia, mis hijos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, estamos haciendo esta introducción porque es el motivo por el que estamos haciendo los videos. No es lucrar, es sino tener un entusiasmo, ¿verdad? Decir, ah, hoy vamos a grabar algo en la casa, ¿sí? Y Nicole ya está comiendo galletitas. Lucía está jugando con el monopatín. Joaquín no anda por aquí porque está en primer nivel. Pero más adelante, pues, vamos a salir todos. Con mi esposo también pensamos hacer videos así de cocinar con los niños en la casa, con bañar a la perrita, cositas así para que, pues, ellos también se sientan contentos. Muchas gracias por vernos. Esperamos, pues, de que podamos los demás, pues, si a alguien le parece esta idea y también la quiere hacer, pues, nos gustaría también ver cómo cada quien vive en su casa esta cuarentena, ¿sí? No es con motivo de ver quién tiene más gente, ¿verdad? O estar ahí, pues, en competencia, no. Esto se trata de hacer algo diferente en estos días. Sí. Bueno, que la pasen bien todos. Dios les bendiga y hasta pronto. Adiós.